Estas son imágenes directamente desde la monumental Plaza de Toros, Jorge Fiera Lozada de Cutervo. En imágenes podemos observar el patio de cuadrillas y el movimiento que en estos momentos encontramos en la Plaza de Toros, Jorge Fiera Lozada. Estas son imágenes del ingreso por la puerta principal de la Plaza de Toros. Transmisión en vivo y en directo a toda la región Cajamarca a través de Megacallet Antena 3 TV y a nivel nacional a través de la señal IPTV en todo el Perú. Gracias a su gerente general, Carlos Noé Galvez González y a todo su equipo de producción. Gracias a su gerente general, Carlos Noé Galvez González y a todo su equipo de producción. Queremos saludar al señor alcalde de Hualgayoc, señor Enzo Dueñas Acuña y a todo su equipo, a todo el comité taurino de Hualgayoc. Este 5 y 6 de septiembre se hará a cabo dos tardes de toros en Hualgayoc, Cajamarca, con la participación del matador nacional Joaquín Galdós, triunfador de muchas ferias en el Perú. Ayer estuvo genial, impulsando el primer tono de su lote. Asimismo, apoyarán en el cartel el matador español Román y el mexicano Luis David Adame. Saludamos al comité taurino de Hualgayoc. Esta es una transmisión en vivo a través de su plataforma Perú Toros y sus 7 grupos taurinos. Transmisión en vivo a través de las pantallas de televisión de Megacable Net y Antena 3 TV a toda la región Cajamarca. Y a nivel nacional a través de la señal IPTV en todo el Perú. Un buen clima en estos momentos en Cutervo, como siempre con un viento fuerte. Esperemos que no sea dificultada para que los toreros puedan desarrollar su lidia. Aprovechamos para enviar un saludo a mi amigo Ferro Borges y a su señor esposa hasta Suecia. Siempre agradecidos por tu preferencia, estimado. Sobremos de tu gran afición. Estimado Frank, fuerte abrazo. Igual también un saludo para tu señor esposa Johanny Castillo Carrillo Salas. Desde Cargua. Fuerza. Fuerte abrazo. Estimados amigos. Justo la de alfín también. No lo cansa. No lo cansa. No lo cansa. No lo cansa. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Igual. Saludos. Para tu señor esposa Johanny Castillo Carrillo Salas. Desde Cargua. Igual queremos compartir transmisión. Un saludo para nuestro amigo Jairo Pardo. Hasta Colombia. Para nuestro amigo Juan Manuel Reyes. Igual muchas gracias por su palabra de motivación a nuestra plataforma. La cual hacemos con mucha afición. Igual al amigo José Fernández Mendoza Chávez. Un fuerte abrazo amigos. Gracias por seguirnos. Saludos. 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 Valdad. Saludos. ¿Qué? ¿Qué? Saludos. Saludos. En vivo Estamos en la transmisión en vivo A través de nuestra plataforma Perú Toros Y sus 7 grupos taurinos Además Transmisión en vivo a través de Megacable Net Y canal Megacable Net Que es el canal Antena 3 Somos tu plataforma Perú Toros En vivo desde Cuterbo Transmisión en vivo a través de Megacable Net Y canal Antena 3 Para toda la región Cajamarca Toma una clarita Con la gente viniendo Con la gente viniendo hacia acá Lleva la tita un poco Lleva la tita un poco Lleva la tita un poco ¿No? A la tita ¿Ese es el hombro? El público que está viniendo Ya Estas son imágenes en vivo Desde la monedal Jorge Piera Lozada De Cuterbo Sí, por eso la salud Sí, por eso las saludan La saludan La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Hoy cerramos esta tarde con la última de la feria de nuestro patrón San Juan Bautista Última tarde que, bueno, con mucha pena termina la feria acá en Cutervo Mi amigo de Perú Toros, este es el panorama que se vive en la última tarde de la feria San Juan Bautista Hoy cierra la feria en honor al patrón San Juan Bautista de Cutervo Estamos a través de Mega Cable Net y a través de Antena 3 Llegando a sus domicilios y también a través de la plataforma taurina Perú Toros Me encuentro aquí con el empresario, con el gestor de esta feria taurina De que lo que va a la fecha, un éxito rotundo, ayer ha sido rotundo el éxito Tito La verdad que con la corrida de ayer ya no quiero que se acabe la feria ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás hombre? Muchas gracias por la invitación nuevamente Sí, la corrida de ayer fue espectacular, yo creo que ayer hubo una presencia yo creo que muy importante Que hizo que los astros se alinearan y que tuviéramos una de las mejores tardes de toros que yo he visto en mi vida Y una energía en la plaza, una felicidad en la plaza Que se transmitía entre toro, torero, aficionado, plaza Yo estoy seguro que San Juan Bautista estaba acá, disfrutando de la corrida de toros La verdad que esa corrida es histórica ya Y no sé si será, y tal vez sea irrepetible Tal vez se puedan juntar Andrés con Joaquín o con Gustavo Pero lo que ocurrió ayer creo que será irrepetible Por el arte, por la entrega Y con un público que llenó los tendidos No alcanzaba una aguja literalmente en los tendidos Tito Así es, yo creo que ayer fue algo especial, un día especial Yo creo que ninguno de nosotros va a volver a ver una cosa así Porque es indescriptible, no es que bien estuvieron los toros y lo estuvieron No que bien estuvieron los toreros, no Había algo especial, había algo más Había un espíritu acá que nos unió a todos Como taurinos, como peruanos Este pueblo tiene una magia importante Que salió a relucir ayer cuando salieron los toros Tito, yo quiero resaltar algo de tu Algo tuyo La verdad Y no es frotarte el hombro Quiero rescatar algo importantísimo Dejas entrar a los menores de edad gratis hasta los 12 años Y ayer era inevitable que los niños ingresaran al albero Y no lo dejaban ni caminar a los, a la gente que cargaba a los toreros La verdad que eso, eso te felicito Tito Porque esta es la única plaza donde los niños están gratis Le cogen la mano a un adulto y ingresan Mira, yo soy, yo estoy convencido de que si no hacemos eso No tendremos una siguiente generación de aficionados No podemos echar al futuro de los aficionados en el Perú Yo ayer he visto una de las cosas más bonitas que jamás he visto Ayer yo llegué al hotel después de cenar con mi familia A las 10 y media de la noche Y había por lo menos 40 o 50 niños Esperando que saliera Andrés Rocarrey para mirarlo Y lo miraban por la ventana Y miraban a todos los toreros por la ventana Andrés hizo algo increíble Le sacó todos los machos a sus vestidos Los sacó y se los regaló a los niños ¿No? Eso, es que eso es grandeza Esa es la grandeza del toreo Y yo creo que tenemos que estar en la misma onda todos Los niños son el futuro de esto Si no los arropamos Si no los llevamos a las plazas de toros Si no los dejamos entrar Y no los hacemos sentir Que tienen un héroe vestido de luces Esto se va a acabar en una generación Y no lo podemos permitir Tenemos que empujarlos Tenemos que ayudarlos Tenemos que educarlos Con los mismos valores de la tauromaquia Que son valores de verdad Entonces, por eso es que hacemos el esfuerzo De que todos los niños vengan Y siempre Tito, y no solamente eso Ayer ha pasado varias cosas importantes Mira, me entero Que en el sorteo Llega Andrés Que no sabe llegar a los sorteos Manda a su apoderado Llega Joaquín Gustavo Rivera del Pilar Y Andrés y Joaquín Se ponen de acuerdo Y le dicen a Rivera del Pilar De los seis se coge tú de los dos Los que quieras Y los otros Nos sorteamos nosotros Esa grandeza Ese gesto Esa nobleza O sea que la verdad No sé si No sé si lo hacen otros ¿Verdad? Mira Nuevamente Yo me he quedado sorprendido De lo que pasó en el ruedo Ahí habían tres amigos Tres toreros Que no se iban a dejar No se iban a dejar ganar la pelea Pero al mismo tiempo Se arropaban entre sí No sé si querían Y tuve esa amistad Y la gente vio eso Y se contagió No Todo fue Yo estoy esperando Que termine la feria Para hacer un Este Una mirada Mira en mi memoria Y volverlo a disfrutar Y ver en realidad Qué es lo que pasó O sea hay algo ahí Que todavía no tengo claro Qué pasó Pero fue Maravilloso Enhorabuena Tito A ver El cartel de hoy El cartel de hoy Es un cartel extraordinario Es Alfonso de Lima Que va por delante ¿No? Luego viene Colombo ¿No? Que es ídolo En todo el Perú Y Adriano ¿No? Adrián Salenque Que también viene De hacer una increíble temporada En Francia Un torero joven Que yo creo que va a dar Va a dar mucho que hablar Es un gran cartel Y yo invito a A todos los guterrinos Que vengan Que vengan Y cerremos esta feria Como lo que ha sido Ha sido una feria histórica No solamente para guterrinos Sino para todo el interior del país Y no porque lo hayamos Gestionado nosotros Sino porque acá hay algo especial Hoy día Esta feria ha sido especial Recordémosla así Y Intentemos duplicarla Tito Para finalizar Tú siempre optas por Carteles jóvenes ¿No? En este caso Adriano Adrián Salen Galván Galván es joven La verdad que Te felicito por ello Igual Jesús Enrique Además de mucha gente Que viene ingresando A la plaza La verdad Esta fórmula La tienes que dar A los demás ¿No? Para que también Llenen las plazas Sí, claro Yo creo que hay que salir Un poco De esa De ese espacio Tan cuadriculado Que son los mismos toreros Año tras año ¿No? Lo que pasa mucho En los pueblos Es de que La gente Llega un torero Lo conoce Le agarra cariño ¿No? Y lo recomienda El próximo año Y el próximo año Y el próximo año Y nos quedamos encasillados En los mismos toreros Que vienen a ser El circuito nacional ¿No? Nosotros estamos tratando De apostar Por toreros Que sabemos Que tienen cualidades Y que sabemos Que pueden ser Ídolos En el Perú ¿No? Y ese es el caso De Galván Es el caso De Fermín Es el caso De Yaguno ¿No? Toreros que nosotros Hemos apostado por ellos Y están dando vueltas Ya por el Perú Entonces De ese tipo De toreros Hay muchos ¿No? Hay cada uno Cada uno En lo suyo Pero yo creo Que eso es lo que Debemos de tratar De traer toreros Que se van a jugar Su futuro Acá en el Perú El Perú Taurinamente está de moda Y tenemos que Y tenemos que Estar a la altura Este En la mañana Hemos confirmado ya El cartel Para Para Cajamarca Para La capital Cajamarca mismo Y la verdad que Creo que la región Cajamarca va a ser Este El epicentro O la capital La región Capital del Perú Taurinamente hablando Rocarrey El mismo Torero que trae hoy día Adrián Salén Y David Galván Así es Ese es un cartelazo De cualquier plaza De Europa Por supuesto Que es un cartelazo Es un cartelazo De inicio a fin ¿No? Con una plaza Está muy bonita ¿No? Esperemos pues Este Que la gente vaya ¿No? Que la gente vaya Y le dé la importancia Que tiene La presencia de Andrés Con estos carteles Esto Yo creo que El Perú Taurino Este año Va a empezar A mejorar Su calidad Va a empezar A Yo siento un cambio En el Perú Taurino En el Perú Profundo Lima es Lima Y es muy Muy tradicional Pero El Perú Taurino Yo creo que Vamos a más Amigos de Antena 3 Y La plataforma Perú Toros Ha sido las palabras Del señor Tito Fernández Tito Muchas gracias Por tus palabras Muchas gracias Un gusto Que Dios reparta suerte Que Dios reparta suerte Gracias Gracias Bien amigos Es así como Vienen ingresando ya El público A la monumental Plaza de Toros Jorge Piedra Lozada De Cutervo Hoy día cerramos La feria Con una Corría de Toros En la que se acartela El peruano Alfonso de Lima Ya los toreros Vienen ingresando Tenemos ya Prácticamente Con público Vemos desde aquí Los tendidos Que se encuentran ya Copándose Vamos a Seguir Enfocando La entrada La entrada Del público A ver Magali Magali Buenas tardes ¿Qué tal? Magali Nuevamente A renovar Nuestro acto De fe Ayer se vivió Una tarde Creo Irrepetible ¿No? No Repetirse Ninguno Se repite Inefable Inédita Inaudita Yo no sé Yo me quedo En lo que es magia Se ha sublimado El arte del toreo Porque nos han hecho Transportar A un plano superior Sensorial Y espiritualmente Porque yo he puesto Mi crónica La felicidad existe Porque yo he sido Feliz ayer Viendo Envestir un toro Y dos o tres Como han envestido Cuando La maravilla Que es la La alquimia De la genética Del toro Te puede dar Esos ejemplos Mira te hablo Y se me escarapela el cuerpo Es que es Es alegría pura Eso no puede existir Si no es en esta fiesta Y por ese Germen Genético Que existe Es que hemos podido ver Estas obras Que hemos visto ayer Magali En general Ha sido una Corrida brava Si La bravura Tiene matices Ha tenido La casta Y la casta Es la que sujeta Esa bravura Sujeta la fuerza Sujeta la bravura Entonces Cuando ves un toro Que están vistiendo Con los morros El hocico por abajo Va rematando por abajo Y levanta la cola Con alegría Para embestir Y se te arranca De largo con galope ¿No? En diferentes momentos Han tenido ese fondo De casta Y de bravura Para aguantar Toda la faena Entonces ¿Cómo no vamos a estar alegres? Porque han permitido Con nuestros figurones Andrés En primer lugar Evidentemente Y Joaquín Que pelea por estar Allá arriba Pero tienen una calidad Superior y suficiente Como para hacerlo Entonces Y Rivera el Pilar Que con su bisoñez En un escalafón nuevo Los nerviosismos lógicos Dentro de sus capacidades Dentro de sus capacidades Y condiciones Intentó y quiso Y el segundo De él A pesar del viento Le permitió Estar más colocado Mejor colocado Bajarle la mano Mandar Lamentablemente La espada Fue un punto en contra Pero Queríamos todos Y el primero Rocarrey Que me lo ha dicho Así el torero Gustavo Y Rivera Quería que saliera En la foto Entonces A veces En los toros Amigo No solo el reglamento Es lo que hay que aplicar Sino también El corazón de afición Y creo que estos dos muchachos Joaquín y Andrés Lo han demostrado Porque nos han regalado Esas banderillas Yo entré al callejón Y conversé con ellos Y socarronamente Se miraban Y se hacían bromas Porque yo quería saber Que se brindaban ¿No? Entonces Todas esas cositas Influyen ¿No? Y eso ha hecho Que Que esa Ese sentimiento Esa magia Esa mística Que ellos han puesto A la tarde Llegue a los tendidos Y todos hemos disfrutado Seguí yo hablando aquí Yo sigo feliz Yo me he hablado De todo No podía dormir Me dice otro Y es que esto es así Y yo quería tocar Precisamente ese tema La figura mundial Del toreo Como es Andrés Ayer se jugó El tipo Abandereado Sabiendo De que Le quedan corridas Ya En estos días Y torea Todas las semanas Y no le importó Y cogió los palos Y se fue a banderear ¿No? Es que yo creo que El A ver El examen Para ambos Eran sus primeros toros Cuando a partir de ahí Y quedaron tablas Ya lo demás Era parte De disfrutar ¿Me entiendes? Cada uno Velo sus armas Y las mostró En el primero de su lote A partir de ahí Era disfrutar Cada uno con lo que tenía Y disfrutar juntos ¿Qué fue lo bonito? Hacernos Compartir a nosotros Esa complicidad Que ellos traen Como buenos compañeros De profesión Que son ¿No? Magali A ver ¿Qué tal si abordamos A Alfonso de Lima? A Bob Aunque está ocupado ¿No? Está firmando autógrafos Quieren fotos Y la señora ¿Qué es lo que se va a tomar Una foto con el matador? Sí, me voy a tomar una foto Y me viene un autógrafo Porque es de Chiclayo ¿De Chiclayo ha venido usted A ver la corrida? Sí, con mis hijos Ah, mire, qué feliz Qué bueno Nos alegra mucho eso Bien amigos De Antena 3 Y la plataforma Perú Toros Los toreros Ya van ingresando A la plaza Magali Te invito A que nos acompañes Magali Tenemos a Alfonso de Lima Indispensable Vamos a salir En esa tónica De complicidad Que nos dejaron ayer Joaquín y Andrés Y te voy a confesar Que a veces Cuando lo he visto En estado de gracia Aunque sea en una tienda A veces le digo Bob Así que quiero que Bob triunfe Maestro ¿Cuál es la sensación Para esta tarde? Mucha responsabilidad Y muchas ganas ¿No? Después de De haber Triunfado en Chota Y haber visto Lo que han hecho Mis compañeros ayer Nos ponen No solamente La valla alta Sino una presión Muy grande ¿No? Pero más que La presión Es El que Lo que hicieron ayer Se puede hacer Porque ya lo han hecho ¿No? Entonces es tratar De estar como ellos O incluso mejor Que es muy difícil Yo creo que en la partitura Que te toca tocar Ejecutar esta tarde Con el toro Con sus planteamientos La disposición Del clima En algún momento Y la que traen Ustedes Como responsables De ejecutar Esa partitura Hay algo indispensable Que ya lo dijo Alguna vez Don Plácido Domingo Es poner en la técnica Al servicio del arte Y el arte Es sentimiento Yo siempre te digo Disfruta Cuando tú disfrutes Vas a trascender Y vas a llegar Porque la técnica Ya la tienes Eso es lo que Esa es la Eso es lo que estoy intentando Esta temporada Y bueno Desde hace unas temporadas ¿No? Ser Ser feliz en lo que hago Y felizmente Se está dando Estoy siendo feliz Los astros Se están alineando Aquí en esta feria Así que yo creo que El aire un poquito Que no nos deja Es que yo para Para poner el pretexto A la presencia Es que no quería Perdérsela Magali Hay una hermosísima niña Que está a tu lado Que quiere Que quiere una foto contigo A ver Ven Que hermosa Magali Tiene una magia Los toreros ¿No? Claro Yo creo que el traje de luces Yo recuerdo cuando niño También que pugnaba Por tocarlo Aunque sea Para mí eran como dioses Que veía así ¿No? Muy alto Y finalmente Ese es parte De lo bonito De nuestro país Taurinamente hablando Que conserva todavía Este romanticismo Por la tradición Y por la fiesta De los toros Algo que a veces En España se pierde Porque es más Una industria Y gracias a Dios Que lo tenemos Y debemos seguir Preservándolo Gracias Magali Por tus palabras Gracias Nos vemos adentro ¿No? Claro que sí A ver si comentamos Un poco la corrida Claro que sí Ya a través de Antena 3 Ahí nos vemos Gracias amigos Fueron Los Bueno las palabras De Magali Tan importantes Una niña Se ha perdido Su zapatito Seguimos Ingresamos a la plaza ¿No? Bien amigos De Perú Toros Vamos a hacer El ingreso Ya a la plaza Vamos a ingresar A los interiores De la plaza De toros Estamos en el patio De cuadrillas Estas son imágenes De los tendidos De los tendidos Los aficionados De termo De termo Enhorabuena Es un gusto Verlos Nos vemos en Crogatío El gran Roli Maestro Maestro Hombre Homero Así es Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Siempre la familia presente en todo el evento de Taurino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tipo de casas? Los niños, el futuro de la fiesta son los niños. El futuro de la fiesta son los niños.